Todas las mañanas Buenos días a la alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días en el sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días a la alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días en el sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días a la alegría, buenos días en el sol Buenos días a la alegría, buenos días en el sol ¡Gracias!